¡Lista Sia! ¡Ya van las participantes! Largada pareja ahora retrasa un poquitico Reina Lucrecia y también Grey Goose queda en el penúltimo puesto ante penúltima Baleares. Por la parte central Abuela Ofe está tomando la punta y su jinete habilidosamente busca el riel y lo consigue. Está atacando por la parte central de la cancha el 4, el ejemplar Abuela Idolina. Y también se está incorporando por la parte exterior la Caprichosa al igual que Arroyo de la Miel. En el quinto puesto viene avanzando por la parte interior Tedesca dobaño, también se incorpora de Heiri al igual que Sicaru 23 para el primer cuarto de Villa. En el octavo lugar está avanzando la Guacamaya a la par de Bougainville, después Grey Goose a 10 de la punta, a 13 anda Charlotte. Los últimos puestos son para Baleares y Reina Lucrecia está dominando la competencia el ejemplar Abuela Ofe, pero Abuela Idolina la está emparejando. Abuela Idolina número 4 domina la competencia, ataca Tedesca dobaño para el tercero. En el cuarto Sicaru mejora para el quinto Arroyo de la Miel, un poco abierta cuando vienen a la última curva. La Guacamaya por dentro viene atacando también, entran al derecho, dejaron 46-1. Abuela Idolina domina, vuelve Abuela Ofe y por fuera Arroyo de la Miel, corre mucho contra las punteras. Arroyo de la Miel con el Glinder Betancur pasó a dominar la competencia. En el segundo Abuela Idolina ataca para el tercero Tedesca dobaño con Sicaru. Se escapa Arroyo de la Miel en la última competencia por cuatro largos, por cinco largos, Arroyo de la Miel. Número 8, Charlotte por fuera en el segundo. Tercera Doña Idolina, cuarta Sicaru, quinta Abuela Ofe, después Bugambil. La Guacamaya, Reina Lucrecia, Baleares. Los últimos puestos son para Tedesca dobaño de Heidi, la caprichosa última, Grey Goose. La Guacamaya, Reina Lucrecia, Baleares.